Continúa, CosaCultur Toscana. Nuestro primer vuelo es Cortona, no está aún en la Valldorcha, nos estamos acercando. Está en el Valldorchiana, que está como a medias entre la frontera de lo que sería la Umbria y la Toscana. Y bueno, ya pensaba que hace mucho calor, aquí estamos a tope. Se concentran los principales monumentos de la ciudad, como la iglesia municipal, que es una planta basilical, pero está acabada como una clásica. Está el edificio del peitor, que sería el que mandaba en su época y en general el conjunto está bonito. Como casi todos los pueblos que estamos viendo, hay espectáculo, es verano, hay actividad cultural y aquí va el concierto solamente de música clásica o lo que sea. Al estar en este pueblo encima de una montañita, tiene una presencia dominante. No sabemos si es uno de los grandes, pero sí que tiene un trazo urbanístico con una calle mucho más amplia. Está el pueblo amurallado, tiene una fortaleza. Diego acaba de perder la voz, está afónico malito, así que bueno, voy a ilustraros. Esta puerta fue construida en el siglo XII sobre dos tumbas etruscas del siglo V. Segundo pueblecito del Valdorcha. Gracias. 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 creatividad. Imaginación. Sobre todo mucha imaginación. Es divertido. Ahí me gusta. Gracias. y 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 bueno históricamente de estos ya es conocido desde truscos y romanos obviamente pero aprovechando que la ruta francígena como siempre pasa por aquí cerca pues ya fue usado pues más a menudo en un principio pues era una balsa normal una fuente de agua termal y esta estructura que vemos la piscina cuadrada y todas las edificaciones alrededor son del siglo XVI el lugar es muy turístico es pequeñito pero es turístico hasta lleno de restaurantes y sobre todo de hoteles con spa así que bueno alternativa para relajaros la hay en el baile d'orcha es muy chulo una cosa más que no nos esperamos y 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